¿Qué es la Europa de hoy? ¿Más Europa para qué? ¿Cuál es la finalidad por la que le pedimos a los ciudadanos y a los estados que compartan el ejercicio de competencias soberanas con una organización internacional de las características de la Unión Europea? Y yo siempre he dicho que la democracia funciona porque la gente es culta, porque la gente conoce, sabe, distingue. Porque una ciudadanía desinformada es una ciudadanía vendida. Por eso es tan importante aumentar la información y la formación. Bueno, enhorabuena y gracias por habernos incorporado a este tu esfuerzo. Miren, y en ese mapa mundi nosotros estamos en el centro del mundo. ¿Cómo no? Europa está en el centro del mundo y nosotros, España, fíjense. Pero fíjense qué pequeñitos somos. Pero bueno, da igual, estamos en el centro. Y el mar importante es el Atlántico. El mapa mundi que les van a poner a mis nietos, mis nietos no lo sé, pero mis bisnietos seguro, es este. Porque el mapa habrá cambiado de enfoque, el gran mar será el Pacífico, y habrá dos núcleos de civilización occidental, que será la costa atlántica de Estados Unidos y Europa. Tenemos un modelo social envidiado, la gente dice, hombre, en Europa hay seguridad social. Si te pones enfermo, no tienes que sacar la chequera por delante para que te admitan en el hospital. Y hay pensiones, y hay seguros de desempleo. Tenemos una cierta capacidad de persuasión. Somos gente culta, educada, que creemos en el Estado de Derecho. No pretendemos utilizar la fuerza como lo hicimos en el pasado. En el pasado lo hicimos y mucho, pero ahora somos la soft power, el poder blando. Y la gente nos saluda con simpatía, pero saben que si hay un problema gordo, si hay un problema serio, es mejor llamar al amigo americano. Cuando hubo las guerras en Yugoslavia, ¿te acuerdas? A una hora de avión de Roma repetimos a pequeña escala todos los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo, campos de concentración, matanzas étnicas, guerras civiles, fusilamientos, todo el horror de la guerra a escala reducida. A una hora de avión de Roma o de Viena. Y los europeos no hicimos nada. Dejamos que se mataran entre ellos hasta que los americanos dijeron, bueno, ya vale, vamos a intervenir. Y entonces sí, entonces fuimos de tropas auxiliares. Es el reflejo nacionalista que vuelve otra vez. Porque la gente tiene miedo. La gente tiene miedo. Los británicos han dicho que se van sobre todo porque tienen miedo. Tienen a veces un miedo irracional. Tienen miedo los emigrantes. Pero diga, si los emigrantes están en Grecia, no están allí. No, pero si nos vamos lo controlaremos mejor. El crecimiento es bajo y, por lo tanto, hay mucho paro. Y tenemos demasiada deuda. Estamos muy endeudados. Y claro, todo eso ha creado una pérdida de confianza en el proyecto. Miren, para la generación de mis padres, incluso un poco para la mía, Europa era sobre todo la paz. Y hay que entenderlo porque antes de lo que tenemos ahora hubo una guerra atroz. Y Europa era el antídoto contra la guerra. Nunca más la guerra. Y para que no haya guerra nos vamos a unir y nos unimos. Pero eso a las jóvenes generaciones no les inmuta. Porque ellos nunca han conocido otra cosa. Ellos han vivido en paz siempre y no pueden imaginar lo que significaría una guerra. Y, por lo tanto, cuando les dices que Europa es la paz, dicen, sí, bueno, ¿y qué? Pero yo, cuando hablo con mis estudiantes, les digo, no os creáis que esto vaya a ser así para siempre. Porque no es nada más fácil que volver a soplar sobre las brasas de un fuego que se creía apagado para volver a provocar un incendio. Y es verdad que el euro no ha salido bien, que la generación joven ha sufrido de lleno el golpe de la crisis, y eso le hace dudar del proyecto. Y como dice Mariola, no vale ya con decir, queremos más Europa. Yo no estoy muy seguro de que quiera más Europa. Depende de qué Europa me hable usted. Depende, de alguna no quiero más, me sobra. Tengo ya demasiada. De la Europa de la austeridad, de las restricciones presupuestarias, de una Europa dirigida por la mentalidad alemana de la política económica, yo no quiero más, más bien querría menos. Pero, hombre, me gustaría una Europa más capaz de hacer frente a los problemas de los refugiados de una manera unida. Y no mandárselo los unos a los otros. No, tú aquí no entras, vete a la casa del vecino. Que es el espectáculo que hemos dado este verano. Pero en ese marco de la intergubernamentalidad, y aquí quiero conectar con una idea que tú también has expuesto, gana el que tiene más fuerza. Y no es el caso de España. Y en los últimos años, el modelo de construcción europea lo está imponiendo ese Estado hegemón, que es Alemania, honestamente tenemos que expresarlo, que es de que Europa no sirva para dulcificar Alemania, para europeizar Alemania, sino que al final la Europa que construyamos en un presente o en un futuro sea una Europa alemanizada. Se puede decir que para Alemania la Unión Europea fue la forma de redimirse de sus pecados. O sea, Alemania estaba puesta de cara a la pared, después de lo que hicieron durante la guerra, con el holocausto, los judíos, etc. Ellos sufrieron muchísimo también. El pueblo alemán sufrió lo indecible. Pero bueno, pues lo tenían bien merecido, porque ellos empezaron y tal. Sufrieron mucho, hicieron sufrir mucho. Y durante mucho tiempo los alemanes no podían presumir de ser alemanes. Entonces, para ellos Europa fue una manera de volver a existir. Fue una redención. Alemania ha pagado mucho dinero por Europa. Lo recuerdo en Edimburgo, cuando Felipe González discutía sobre los fondos estructurales y consiguió los fondos estructurales, en la mitad de la noche de la negociación, el canciller Kohl dijo ¿esto cuánto cuesta? ¿Tanto dinero? Yo lo pago. Yo lo pago. Alemania lo pone. Para que alguien lo cobre, alguien lo tiene que pagar. Y Alemania puso el dinero de los fondos estructurales. Y hombre, cuando uno paga la fiesta, pues cae simpático, ¿no? Cuando llega el momento en que la fiesta se acaba y el que la ha organizado ya no quiere pagar más, pues ya la cosa se pone de otro color. Pero Alemania ha sido el gran financiador de la Unión Europea. Entonces, ¿estamos germanificando Europa por las buenas? Sí, bueno, más vale por las buenas que no por las malas, ¿no? Como lo intentaron en el pasado. Pero es verdad que tendríamos que buscar contrapesos Alemania. Nos ha costado 500 años aprenderlo. Pero ahora lo tenemos muy claro. El gobierno es el poder ejecutivo, el parlamento hace las leyes y los jueces las aplican. Y son independientes entre sí. Y si los jueces no fueran independientes, mal iríamos. Vale. Pues este esquema no tiene nada que ver con el de la Unión Europea. Inútil intentar entender Europa con las gafas de Montesquieu. Montesquieu nunca ha ido a Bruselas, no lo conocen. Entonces, tenemos una comisión que no es exactamente un gobierno, pero se le parece. Tenemos un parlamento que es un parlamento, pero no es del todo. Tenemos un consejo de ministros que en realidad es un Senado. Tenemos un consejo europeo que en realidad es un jefe de Estado colectivo. No hay que hacer que los Estados se pongan de acuerdo. Hay que hacer que la gente se sienta ciudadana, escuela de ciudadanos, de algo que va más allá de su ciudadanía original. Tú no vas a dejar de ser español, pero además de ser español vas a ser otra cosa. Y esa otra cosa, europeo, quiere decir que estás dispuesto a compartir riesgos con los demás. Y compartir riesgos quiere decir ejercer solidaridades. Y ahora, eso que estaba bastante claro para los padres fundadores, hoy no lo está. Hoy no lo está. Yo compartir riesgos, un momento, ¿con quién voy a compartir yo riesgos? ¿Y para qué? ¿Y con qué garantías? No existe el sentimiento de pertenecer a una colectividad humana que comparte un futuro y lo quiere construir todos juntos. Eso es ser europeo, pero eso es lo que la crisis ha agrietado mucho. Esa macroadesión hacia el este, que tuvo lugar en el 2004 y en el 2007, fue un objetivo político. Y a mi juicio fue un objetivo político que demostró la ambición del destino común de los europeos. Pero hoy tenemos Estados miembros de la Unión Europea que han perdido estándar de calidad de sus democracias. Polonia es un claro ejemplo. Hungría. Hungría es otro ejemplo. ¿Qué hacer? ¿Cómo gestionar un destino común cuando tienes Estados que hoy, si les hicieramos el control de acceso a este club, obviamente no lo superarían? Bien, entonces, tienen ustedes que pensar en la diferente mentalidad entre un español y un polaco. A ver si soy capaz de explicarlo. Vamos a ver, nosotros teníamos un dictador, pero era nuestro dictador. Era autóctono, era español. No estábamos ocupados por una potencia extranjera. No había cuarteles de otro ejército dentro de nuestro territorio. No teníamos libertad, pero teníamos soberanía. Éramos un país soberano. No éramos un país libre, pero éramos un país soberano. Chequia no era ni libre ni soberana. Era una dictadura y además de estar ocupada por el ejército ruso. No tenía ni libertad ni soberanía. Y claro, cuando recuperan la libertad y la soberanía, dice, le digo, un momento, yo la quiero ejercer. ¿Qué dice usted? Que tengo que compartir soberanía. Si la acabo de recuperar, no, 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 yo no la quiero compartir, quiero jugar con ella. Y eso cambia mucho en la percepción de las cosas. La gente no vive en el vacío, vive en la historia. Y la historia marca. Y por eso tienen distintas actitudes con respecto a Estados Unidos. Y por eso va a ser muy difícil que hagamos la unión política con 27 países a la vez. Olvídenlo. Si la hacemos con 7 u 8, ya será suficiente. Probablemente tenga sentido que el resultado de ese referéndum clarifique los términos de la relación política que queremos mantener con el Reino Unido. Pero sí que es verdad que en ese proceso de negociación, que se puede extender durante más de dos años, no podemos ser ingenuos. Porque lo que no se puede es estar fuera, pero con todos los beneficios de estar dentro. Estamos yendo desde una integración de Estados que se debilita a una desintegración de los propios Estados que se rompen. Que se rompen internamente. El Reino Unido se va a romper. Y a España le puede pasar algo parecido. Aunque aquí todo el mundo mire de perfil y nadie se quiera enterar de lo que pasa, Ahora, en septiembre, tenemos un referéndum de autodeterminación en Cataluña. A ver cómo lo arreglamos. A cañonazos, no. Con 80 millones de personas en un mundo que va a tener 9.000 millones de personas, usted no pinta ni corta. Con lo que excuso decir, si los pequeños países que tienen 2 millones, 3 millones, 6 millones, ¿no? Es cuando lo que le pasó al presidente Puyol cuando fue a China, ¿no? Sabe la historia, ¿no? Fue a ver al presidente de China y le dijo Se postre que somos 6 millones. Y el chino le dijo Interesante, ¿en qué hotel se hospedan? El europeo sigue siendo eurocéntrico. Se sigue creyendo el mapamundi de mi infancia. Somos del centro del mundo. Pues no. Nos va a costar mucho aceptarlo que no lo somos. Y si queremos sobrevivir como civilización, si queremos simplemente sobrevivir, más vale que unamos nuestras fuerzas. Porque cada uno por su lado no va a sobrevivir en el mundo global. Y esa es la razón de ser de la Europa de mañana. La razón de ser de la Europa de ayer fue la paz entre nosotros. La razón de ser de la Europa de mañana es la sobre... El 1% del PIB europeo. El 1%. Eso es todo lo que cuesta Europa. El 1%. ¿Es caro? La guerra es mucho más caro. La diferencia de puntos de vista entre un finlandés y un canario, lo siento, es muy grande. ¿Qué tienen en común? Hay que poner en valor lo que tienen en común. Y lo que tenemos en común son valores. Está un poco gastada la palabra valores, ¿no? No nos tienen que unir las batallas del pasado, porque las batallas del pasado las hicimos los unos contra los otros. Nos tiene que unir una comprensión del mundo. Y eso es más difícil de envolverlo en himnos y banderas. Pero es la tarea intelectual que nos espera.